Me encontraba tranquilamente cifrando mi contraseña porque se me había olvidado, gente. Pero luego de recordar que era mi mamá me mima 123, me encontré que me habían etiquetado en este video, gente. ¿Qué fue Jeff Covey? Ya me había retirado el Free Fire, pero vi por ahí que ganaste a Camila Gaming, mi discípula, y dices ser el mejor hacker. Por eso volví, para demostrarte que es ser un verdadero hacker de Free Fire. Te voy a humillar Jeff Covey, te voy a humillar, prepárate. Yo nunca he dicho que soy el mejor hacker, a mí me acusan de hacker. Pero igualmente, activate todos los poderes, amigo, que te voy a mandar pero de regreso al Minecraft a colocar cubitos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Regresaste al Free Fire, amigo? Para volverte a retirar, creo, ¿no? Cuidado, cuidado. Para demostrarte quién es el verdadero hacker. Dicen ser el mejor hacker, ganaste ahí a Camila. ¿Pero cuánto menú vas a necesitar para sacarme una ronda? A ver. Ah, me levanté. Uy, 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 uy. Tranquilo, amigo, tranquilo, vale, tranquilo, suave, suave. Suave, amigo. Soy yo solo malo. ¡Primero en la guerra! ¡A la, amigo! Me estoy calentando, me estoy calentando. No importa cuándo puedes tengas, pero ¿será que resistí el poder de las escopetas? ¿A escopetas quieres? Claro, amigo, full M10, 14. ¿O tenés miedo? M10. M10, dos tiros, no sé lo que sea. Sí, vamos a ver. Está potente, pero ese mon menor, ¿eh? Cuidado. Ahí, ando probándolo, como estoy, ando probándolo, ando probándolo. Para mí, vení, me vas a probar esto ahorita. ¿No te parece eso... excitante? Acércate, guacho. Ahí me dicen el hacker, amigo, pero vos sos el hacker de verdad, ¿no? ¡No! No te asome, no te asome, no te asome, no te asome. No te asome, no te asome, no te asome, no te asome, no te asomes. Claro, voy a tener que utilizar una técnica milenaria para acabar contigo, ¿eh? Uy, Uy, no importa, haz lo que quieras, activa lo que quieras, normal. Cuidado, tenés que activar la sensibilidad prohibida, ¿eh? Dame una pared, dame una pared, dame una pared, dame una pared. No me cumple pared, amigo. No, préstame una pared, amigo. Pero préstame una pared, amigo. Primera sangre. ¡Préstame una pared, por favor, amigo! Simson, usted es diabólico. ¿Esa es tu técnica? Ah, la caí, 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 caí. Ahí me cagaste, mano. Ahí sí me cagaste. Ya, ya te pegaste, ya, ya. ¿Por qué no me cuesta esa pared? A mí, a mí, ¿eh? Todo amarillo, ahí, cuidado. Yo también voy a hacer ahí una técnica, ahí. Una técnica ahí que tengo, ahí, guarda. No te asuches, no te asuches, ¿eh? No, no me asusta, amigo. ¿Por qué me voy a asustar, amigo? ¡Ese es el diablo, güey, no mames! No, 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 no. Sácale M10, amigo. Le M10 a hombre. Oye, pero ¿qué fue, amigo? Estaba detrás de las paredes. ¿Qué fue? Ya, pero es un truco, este dije. Es un truco mío. Dale, dale, dale. Vende, vende, vende. Acércate, muñeco. No... No, no... No... No, no. No, no. Primera sangre. No, no, no. No, no, no. Ya, cabrón. Able bien. Póngame música épica, por favor. Seguí en la remontada épica. Si no, me dejo de llamar, Yeskoi Matasakura Pared Agachado, Conquistador de Mujeres. Nos van, que galán Amigo, pero esa cosa está potente, deberías de ir a los torneos de Celica, te necesita Este Celica me dijo no, te quiero Oye, pero sin mamás, préstame otra pared, no tengo Ah, no tienes, ah, no tienes No, no tengo, no tengo, en serio, no tengo ¿No tienes? No, no tengo, tírala ahí si quieres Acá, acá hay uno, acá hay uno Bien, bien, bien Ese es un verdadero hombre, ¿eh? Primero sangre Toma No, no, siento que ya activaste algo ya Ah, no, no te me confíes, amigo mío Dejate, dejate Dejate, dejate Dejate, dejate Igual estoy calentando, amigo, está tranquilamente ahí viendo el nuevo episodio de Lana Roades y sus amigos ¿Dónde estás? ¿Qué estás activando ahora, amigo? Llevas a los lapas Ahí, 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 allá Ayúdame 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 No No, miro Ayúdame Primera salido Salido, ayúdame Salido, ah Dios, pensé que moría, loco Uff, estuvo cerca Un segundo No, no te me escondas, amigo Ven para acá El primer hacker que veo Haciendo paso de bola Cuidado Ese verga es mi ídolo A la verga Cuidado amigo El primer hacker que veo ahí Detrás del hielito No te confíes No te confíes amigo Porque no por nada me hice El hacker de los corazones Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Me disparas amigo Me disparas y se me baja la vida Me acabas matando con la mirada Eso es verdad Va a ser llamado entonces el dios de los hackers No sé amigo Pero no hubiese regresado Para aprenderte conmigo Mejor hubiese regresado Para seguir jugando Minecraft Te voy a mandar al Minecraft ¿Qué has hecho? No te vi nada ¿Qué fue? Me disparaste a través de las paredes Yo también creo Mejor que sigas poniendo cubitos ahí en el Minecraft amigo ¿Vale? Por favor amigo Ya me lo sé Ya me lo sé Ya me lo sé Ya Ya La mía ¿Pero te regalo una más o no? Hace el dominó ¿Pero qué pasa? ¿Me está disparando sin disparar? ¿Con el dios eso? No Estás loco Estás loco tú Loco loco ¿Me estás disparando sin armas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Quieres que tú? ¿Estás? Bueno Amigo Amigo Tengo que poner paredes más rápido Que viento No te caes No te caes Primera ¡Hala madre! ¿Qué jugada fue esa? Bueno amigo demasiado compasivo he sido contigo a la verdad me estoy confiando mucho y cuando de chill creo que es ahora y es el mal amigo mío en contra de ti no pero pero como si algo no cuadra y acabo de activar amigo del imán a tu cabeza no te cierres amigo eso fue muy rápido no, yo nunca, amigo, yo nunca dios tengo que sacar más incideniedad amigo, pero que esos disparos no fallan wow, un botequín, un botequín uuuh, jaja, no sé que lo pasabas ah, ahí falla, ahí falla, falla ala, amigo, que cerca, eh dónde estás, dónde estás, dónde estás quiero hacer que me aticlees plomo amigo yo llego, yo llego para que haya contado para que haya contado ya, a ver la pared ahí te salvo las paredes ay, te salvo las paredes el mal y sangre dios, amigo, me había quedado 100 de vida no me lo creo, no me lo creo Ahora vas a saber por qué me hice en el Hacker Watch, perdóname Brock, ahora sí me vas a conocer Se siente la presión, eh, se siente la presión, amigo Yo la sala estaba se cerrando, yo estaba sacito de vida Es que bravo, la ingeniedad no se compra, amigo El talento natural no lo puedes obtener con dinero